Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a mirar, vamos a aprender a cómo restaurar un sistema operativo basado en Windows. Perfecto. Esto es importante resaltar que funciona tanto para Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10, que es las versiones que hay a la fecha en la que grabo este video. Perfecto. No la he probado ni en anteriores ni en más recientes, por supuesto. Entonces, para comprobar qué versión de Windows primero tenemos exactamente, vamos a ir acá a la rueda de entrada, configuración, vamos a ir a la opción de sistema y en sistema vamos a bajar donde dice acerca de. Y aquí en acerca de, vamos a bajar un poco y aquí miramos, bueno, en mi caso tengo la 20.04. Creo que dije que era la última, pero si dije que era la última, no, no es la última porque la última es la 20.H1. Perfecto. Entonces, en este caso este equipo tiene la 20.04. Perfecto. Entonces, es exactamente esa versión de Windows. Me disculpan ahí la pronunciation del English, los bilingües, la 20.H4, la 20.04, perdón. Entonces, algo importante también a resaltar es que esta opción de restaurar es una de muchas que pueden haber. Antes de que usted comente, no, eso no es lo que yo andaba buscando, eso no me sirvió, etcétera, etcétera. No, entendamos que es una de las muchas opciones que hay o de varias opciones que hay. Entonces, yo voy a partir del hecho de que el punto de restauración ya está creado. No voy a explicar cómo crearlo. No, es cómo restaurar. Perfecto, que quede claro, es cómo restaurar. Cómo crear. Ya en mi canal tengo videos de cómo crear puntos de restauración en un sistema operativo basado en Windows. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar la tecla que tiene el logo de Windows o, dependiendo su teclado, más la letra R. Perfecto, más la letra R. Y vamos a escribir Control o Control. Perfecto, Control o Control. Y vamos a dar un clic en Aceptar. Perfecto, damos un clic en Aceptar para que se nos abra lo que es el panel de control. Control, aquí en el panel de control vamos a dar un clic acá en la primera opción, en la parte en verde que dice Sistema y Seguridad. En Sistema y Seguridad vamos a dar un clic en la primera opción que dice Seguridad y Mantenimiento. En Seguridad y Mantenimiento vamos a dar un clic acá en esta opción que dice Recuperación. Acá vamos a dar un clic donde dice Recuperación. Y aquí en Recuperación vamos a dar un clic en la segunda opción que dice Abrir Restaurar Sistema. Damos un clic en esa opción, empieza a cargar esta ventana, se nos abre esta otra ventana donde nosotros vamos a dar un clic donde dice Siguiente. Perfecto, aquí hay algo muy pero muy importante a tener en cuenta. Si usted está viendo este video es porque posiblemente sabe para qué quiere restaurar su equipo. Perfecto, entonces hay que elegir un punto, hay que elegir una fecha en la que usted sepa que su equipo estaba funcionando como usted quiere que de pronto le funcione. Bueno, no sé si me entienden o me di a explicar correctamente. Entonces, en mi caso yo tengo un punto de restauración aquí que yo mismo he creado y le he puesto como vemos ahí, no sé si alcanza a observar. Dice OK, perfecto. Entonces yo le puse OK porque fui yo quien lo cree. Cuando el sistema los crea él mismo de manera automática, por supuesto no le va a poner OK ni le va a poner todo bien. No, 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 le va a poner algún título de lo que el sistema haya hecho como tal, quitar una aplicación, como por ejemplo acá dice que, por ejemplo, punto de restauración automático, quitado de Microsoft, no sé qué cosa. Entonces esos son los títulos que pone cuando él mismo hace los puntos de restauración. Cuando es una persona que los hace, pues le pondrá el nombre que la persona desee. Entonces yo puse OK para saber de que ahí el sistema estaba funcionando correctamente. Entonces selecciono mi punto, doy un clic en siguiente. Perfecto. Bueno, aquí hay otras opciones que es, por ejemplo, mostrar punto de restauración, mostrar más punto de restauración. En mi caso hay otros más ahí. Perfecto. Pero el que a mí me interesa es el de OK. Listo. Aquí hay una opción que dice detectar programas afectados, es decir, qué aplicaciones se van a quitar, qué aplicaciones posiblemente no aparezcan después de restaurar el sistema operativo. Entonces simplemente esperamos a que nos detecte las aplicaciones que van a ser afectadas. Una vez que termine de analizar, pues en mi caso me dice que no se ha detectado en ninguna aplicación, así que no hay ningún inconveniente. En mi caso. Perfecto. Entonces damos un clic donde dice cerrar acá en la parte de abajo. Listo. Entonces seleccionamos nuestro punto desde el cual queremos restaurar. Damos un clic en siguiente y aquí me dice que el equipo se restaurará al estado aquí en la parte superior, justo acá me dice que al estado en que se encontraba antes del evento indicado bajo el campo descripción. Perfecto. Entonces aquí me da la fecha, la hora exacta en la que fue creado ese punto. Me dice que la descripción es un tipo de punto manual, como podemos observar justo acá. Me da el nombre, las unidades que van a ser utilizadas para restaurar este sistema, el disco local C y damos un clic en finalizar. Algo importante antes de continuar es que si su equipo, por ejemplo, es una lacto o es un portátil o llámenle como le llame, tiene que estar bien cargado. Su batería debe estar en un 80, 90 por ciento, dependiendo del estado de la batería. Por mayor seguridad, sería mejor conectarlo a la corriente alterna. Perfecto. Por seguridad, porque aquí en este punto el equipo no se nos puede apagar. Si es un equipo de escritorio, PC, torre, todo en uno, llámele como le llame. Pues tenemos que asegurarnos también de tenerlo bien conectado, de no irlo a apagar bajo ninguna circunstancia. Entonces, aquí damos un clic en sí para poder continuar. Perfecto. Damos un clic en sí. Estamos confirmando. Perfecto. Algo importante también a tener en cuenta es que por seguridad antes, por seguridad, obviamente que bajo su propia responsabilidad está en crear una copia de seguridad de sus archivos. Porque puede suceder cualquier cosa. Perfecto. Puede suceder cualquier cosa. Ya por experiencia lo digo. Puede ser que el equipo se nos apague, etcétera, etcétera. Y pues no inicie, la información está en medio, etcétera, etcétera. Entonces, por seguridad, es recomendado crear una copia de seguridad de nuestros archivos. Es muy fácil y sencillo. Ya en mi canal tengo videos de cómo crear copias de seguridad. Entonces, damos un clic en siguiente o en sí y ahí me dice que se está preparando. Ahí me dice que se está preparando para restaurar el sistema. Simplemente tengo que esperar a dejarlo quieto, a que él mismo termine cuando él lo desee, cuando él crea conveniente. Y simplemente es esperar a que termine. El equipo se nos va a reiniciar. Ahí, como vemos, me dice que está reiniciando. Tenemos que, vuelvo a repetir, esperar a que él mismo termine todos los procesos. No debo de preocuparme, no debo de preocuparme ni de afanarme. Sí, de pronto se demora, qué sé yo, algunos minutos. Obviamente que si ya se demora dos, tres horas, entonces ya ahí sí hay un problema. Pero, por lo general, dependiendo el equipo, pues suele demorarse unos cuantos minutos. Entonces, simplemente esperar a que él, vuelvo a repetir, termine por sí mismo. Ahí ya me apareció un mensaje rápidamente diciéndome que restaurar ya se completó y que está reiniciando. Ahí ya el equipo se me va a reiniciar. Pues ya aquí, en mi caso, pues me está pidiendo una contraseña de la BIOS. Eso es en mi caso. Por supuesto que a usted no le aparecerá, a no ser de que usted también le tenga contraseña a ese equipo en la BIOS. Entonces, simplemente la voy a digitar para poder continuar y daría un Enter. Y ya mi equipo va a empezar a iniciar correctamente. Ahora simplemente hay que esperar a ver si realmente el punto funcionó o no funcionó. Si funcionó, pues ya lo vamos a ver que el mismo sistema nos avisa si funcionó o no funcionó. Una vez que haya ya reiniciado el equipo, como vemos, en mi caso ya hay reinició normalmente. Bueno, no me ha aparecido. Debe ser porque está cargando. Pues este equipo es un poquito bastante lento. Supongo yo que debe estar cargando el mensaje. Pero, pues por el momento no me ha aparecido, como les decía, el mismo sistema nos avisa si el punto funcionó o no. Bueno, aquí me dice que se presentaron problemas para cargar una fuente, no sé qué. Pero no me ha aparecido el mensaje de restauración si funcionó o no. Lo importante fue que en mi caso, pues el equipo funcionó perfectamente. También algo importante, este equipo, pues no tenía un problema como tal. Simplemente es para mostrarles cómo restaurarlo. Perfecto. Entonces, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olviden suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.